gracias buenas tardes en moca están alarmados por robo a cooperativa el municipio cabecera la provincia españa tiene la esperanza de que las autoridades frenen la violencia que golpea esta jurisdicción donde hay seguridad en esa plaza y en la botellera que usted llega abrido tiene su seguridad pero después de ir más nada tenemos que seguir trabajando dentro de las comunidades salir de las oficinas tenemos que salir de la oficina y no a los barrios trabajar con la gente de oriental y darle la oportunidad que amerita no sé lo que está pasando que la policía por todos los puntos que tú te metes tuve la policía porque no aparece un ladrón no aparece un atracador no aparece nada mismo en tanto que el diputado por españa carlos alberto marante afirmó que esta provincia está de intervenir por la inseguridad que impere en ella las instituciones que tienen que velar por la seguridad ciudadana tanto el ministerio de interior policía la policía nacional tienen que ejercer su función la ley manda que ellos son las encargadas de establecer el orden público y nosotros los ciudadanos de a pie no nos sentimos seguros es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero de medio de los santos a monte plata buenas tardes